Mira, ella está enferma, por Dios. Yo necesito que me ayuden con ella. Es mi sol, la luz. Ya hoy tengo una casa. Yo dije, ¿y será verdad? Y esto lo van a convertir en un palacio, porque ahora para mí esto es un palacio. Bueno, lo primero que me sorprendió fue el juego de ollas. Me gusta la puerta de acá. De tron, muchas gracias por mi nevera y mi estufa. El equipo de la Nacional me va a poner a dormir. ¿Cómo? Ya yo me acosté en el. Si estaba lloviendo, entonces no podía hacer pipí. Ahora no, ahora tengo un baño dentro de la casa. A un paso de la habitación. Gracias, la Ticbón. Hoy soy una mujer feliz. De corazón. Por Dios me lo vertirá a todos. Que entre la dicha, la salud de mi, una alegría a este hogar.